Mucha gente me dice que estoy loco Porque me enamoré de una chulita Solo cumplir, yo me enamoré No será de mi clase, pero la quiero Solo cumplir, yo me enamoré No será de mi clase, pero la quiero Yo soy la chulita que te hizo creer Y cuando tendré un niño fruto de nuestro amor Con un clic, 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 con un clic, clic Todo comenzó con un clic, clic, con un clic, clic Con un clic, 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 una bailadita Ay, qué rico clic Mucha gente piensa que estoy loco Pero no saben que en el amor En el amor no existe la clase social Ya les conté la historia Ya les conté cómo se hace la canción del clic Ya les conté cómo se baila Qué fue las anécdotas para hacer este tema Cómo se realizó todo Y yo me hago un clic ¡Suscríbete! 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 Gracias.